... ... Una vez que sucede eso, hacemos una convocatoria para ellos en real... ...esta es una de las pruebas que nos empieza a dar... ...no van a ser, a lo mejor, más adaptados al campo. ... ...llega, selector, activa el sistema, que nos permite saber cómo se llama el niño y en tiempo real estar... ... Listo, preparado, tres veces seguidas, sin la tenerte, hasta ahora. ... 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